Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa con la boca abierta. Hoy estamos en la edición número 14 y hoy traigo un proyecto, una cocina chulísima y quiero empezar por orden. Primero las medidas, la pared donde veréis la campana mide 3 metros 30, la pared donde veréis las torres mide 3 metros 90. Es una cocina en blanco brillo con un blanco especial. Hemos cubierto todo el frente con cristal, una solución muy buena que te va a encantar ver. También vas a ver una campana en cristal del modelo Helica y una torre de electrodomésticos que no te digo nada, la dejo para el vídeo. Quiero enseñarte también el tipo de encimera que lleva esta cocina, es una encimera de Decton, el modelo Aura y sobre todo y lo más importante de este proyecto es que hoy os vamos a enseñar una solución para poder comunicar tu cocina con el resto de la casa, pero evitando por completo todos los olores. ¿Por qué? Porque esta fórmula que vamos a ver hoy todavía no la he enseñado en el canal, así que ni te muevas de ahí porque nos vamos a ir ahora para la cocina y me va a encantar enseñarte este proyecto paso a paso. Nos vemos en la cocina. Bueno pues ya estamos aquí en la cocina y como os decía en la tienda hay muchas fórmulas para poder comunicar tu cocina con el resto de la casa, como en esta instalación que estamos viendo que nuestros clientes eligieron toda esta esquina con un gran vidrio que comunica la cocina con el pasillo y además también con el salón. Fíjate qué buena fórmula de unir estos dos espacios y evitar los tan molestos olores que muchas veces me ponéis en los comentarios qué pasa cuando cocinas. Con esto conseguimos que la estancia esté cerrada y a la vez comunicada con el resto de la casa. Quería empezar explicando toda esta pared completa de torres y vamos a ir paso a paso para que no te pierdas ni un solo mueble. Primera torre, una torre triple, lavavajillas, horno y microondas. Debajo hemos integrado lavavajillas, con una puerta conseguimos que simule igual que un mueble. En la parte superior y en este caso aunque estamos acostumbrados a ver hornos de 45, aquí tenemos un horno de 60. Yo mido como un metro setenta y cinco. Con mi altura te puedes hacer una idea de a qué altura quedan los microondas en estas torres. Y a continuación uno de mis favoritos para tener todo tu producto frío y congelado en tu cocina, el side by side 60 centímetros de frigorífico y 60 centímetros de congelador. Fíjate qué pasada y qué buen lugar para poder tener todo bien organizado. En la parte superior tenemos dos muebles de 60 centímetros que como ves no tienen ningún tirador a la vista. Se abren simplemente pulsando y se cierran igualmente. Y para mantener estas cocinas tan bonitas, tan limpias y tan brillantes, es esencial tener un escobero en tu cocina donde puedes guardar todos tus productos de limpieza que ocupen un poco más. Quería explicaros los espacios que quedan libres en esta cocina. Desde aquí, desde donde termina la barra hasta la pared de los frigoríficos tenemos un metro veinte. Esta barra que la veremos después ocupa un metro cuarenta hasta la pared. Y de una parte de los muebles a la otra zona tenemos un metro sesenta. Un espacio perfecto para que dos personas puedan cocinar libremente en esta cocina. Y ahora quiero explicarte el mueble del fregadero. Un gran mueble del fregadero que se divide en dos cajones. La parte superior ideal para todos tus productos de limpieza. Como puedes ver estos flis flis entran y cierra el cajón perfectamente. En la parte inferior tenemos los cubos de basura. También muy cómodo porque cuando estás cortando o cocinando, colocas, tiras la basura, empujas y se cierra solo. Y aquí tenemos un mueble ciego. Un mueble rincón de aquellos que muchos de los proyectos y en otros vídeos me decís ¿qué pasa con la esquina Dani? En este proyecto la hemos aprovechado y quería enseñaroslo un poco más despacio. Voy a meter mi mano para que veáis la profundidad que tiene este mueble. Y claro, ¿qué ocurre? Con este tamaño de puerta y toda esa profundidad tenemos que saber que aquí lo ideal para guardar son grandes tuppers, grandes pequeños electrodomésticos y todos aquellos objetos que son más fáciles a la hora de poder retirar y sacarlos. Quédate con ese consejo. A continuación, nuestro mueble bajo placa. Un metro cinco completo. Primer cajón. Todos tus cubiertos. Segunda gaveta. Y aquí vemos que nuestros clientes han cambiado y tienen todo el homenaje y en la parte inferior nos deja un espacio por altura mayor para ollas y sartenes. Tendrás bien organizado todo lo que te hace falta para cocinar. Y aquí al lado y por un tema de diseño aquí hay una sorpresa. ¿Sabéis lo que tuvimos que poner aquí en esta esquina? Aquí está la lavadora. Una lavadora de integración. Al colocar la puerta por delante conseguimos que haga el efecto exactamente igual que un mueble. Me encantan las cocinas con toda la simetría que podemos hacer. Y en este caso tenemos 90 centímetros de un plegable a mi izquierda. 90 centímetros de un plegable a mi derecha y 90 centímetros de esta campana de Helica, el modelo Stripe. Que te quiero recordar, la tienes en cristal blanco y en cristal negro. Depende cómo se adapte mejor a tu proyecto. Y algo muy importante en estas campanas es que tengan un espacio suficiente para que a la hora de limpiar no sea incómodo y puedas meter tu mano a izquierda y a derecha. Pero quería contarte todas las cosas que hay en esta parte alta de los muebles. Fíjate, ¿ves toda esa falsa viga de escayola? Eso tiene un motivo y es que por ahí sale el tubo de nuestra campana. Y camina, 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 camina hasta llegar a la pared. Pero aquí teníamos un problema en construcción. Por encima de esta ventana atravesaba una viga que no podíamos perforar para salir a la calle. Por lo tanto tuvimos que bajar y volver a salir. Así que para tapar el tubo se colocó ese pequeño mueble abierto que veis ahí en la esquina. Los muebles plegables que tenemos a izquierda y a derecha lo hemos visto en muchísimos vídeos. Muy cómodos porque levantas, puedas transitar por debajo, puedes organizar todo lo que tienes en la encimera y subirlo arriba y nunca golpeas con las puertas. Le añadimos un tirador interior para que así no tengas problemas a la hora de cerrarlos y no tengas por qué colocar tu mano y mancharlos. Y fíjate, toda la pared está azulejada y claro, está llena de juntas. ¿Qué hacemos en los puestos de cocción? Como aquí, colocamos todo un cristal en la parte delantera. Así será mucho más sencillo a la hora de limpiar porque no tendrás todas las juntas que vienen en los azulejos. Este tipo de cristales también se pueden colocar en cualquier color. No quería pasar por alto en este proyecto la encimera y es que se ha instalado un Decton, el modelo Aurea con esta beta tan característica y tan bonita que a mí personalmente me fascina y combina a la perfección con tu proyecto en color blanco. Quiero que sepas que este tipo de encimeras las tienes en un grosor en 2 centímetros y en 1,2, un poquitín más finitas por si quieres darle más ligereza a tu proyecto. ¿Cuánto espacio necesitas para poder sentarte cómodamente en un taburete? A partir de 25 centímetros será más que suficiente. En este caso hemos dejado un vuelo de 30 centímetros. Y desde aquí quiero enseñarte y si puedes apreciar aquí debajo se ve un mueble. ¿Ves esa línea que baja vertical? Eso es porque aquí hay una puerta para acceder a este mueble. Ya sé que no es el mueble más cómodo de la cocina pero te dejará aprovechar esa parte de abajo sin tener que volver a hacer otro mueble en esquina como el que hemos visto. Igualito al que tenemos en esta parte. Se vuelve a repetir. Aquí tenemos otro mueble ciego hacia adentro. Y antes os hablaba de la simetría. Se vuelve a repetir en esta parte de la cocina. Puerta de 40 centímetros, gaveta de 70 y otra puerta en 40 centímetros. Con esta doble gaveta en el centro de menos fondo también nos dará un espacio extra en nuestra cocina. Y al otro lado, fíjate, toda esta superficie que hablábamos antes, un metro cuarenta a la hora de trabajar y de poder cocinar. Qué bueno es tener el espacio suficiente cuando quieres hacer una receta. Además, aquí abajo todavía nos queda un espacio muy bueno para poder seguir guardando todo lo necesario en nuestra cocina. Todavía no se había comentado nada acerca de la iluminación en este proyecto y es que se han instalado las barras de led que cada vez las estamos viendo en más proyectos. Dos razones fundamentales. La primera, porque se pueden colocar como más nos interesen. La segunda, porque dan una luz buenísima. Y claro, hoy hemos visto una cocina que está unida al salón, al pasillo, al resto de la casa, pero a la vez está aislada con estos grandes cristales. También hemos visto los espacios que hay que dejar a los lados de la campana para poder limpiar con comodidad. Y también hemos visto la triple torre de lavavajillas con horno de 60 y microondas. Y para los defensores del aprovechamiento de las esquinas hemos visto dos muebles en rincón ciego. ¿Qué nos queda? Yo me vuelvo para la tienda y voy a buscar los comentarios más curiosos para responderlos en persona. Por lo tanto, no dudes, si me estás viendo en YouTube y te ha quedado alguna duda, en colocármela aquí abajo en los comentarios. Y terminaremos este vídeo con muy buen sabor de boca, viendo las tomas falsas. Así que te veo en un momento, en la tienda. Bueno, ya estoy de vuelta y llegamos a la parte que más me gusta de los vídeos. Como siempre, busco los comentarios más curiosos, aquellas preguntas que creo que son de cultura general dentro del mundo de la cocina y las respondo en directo para vosotros. Quiero también daros las gracias por apoyarme en los directos que estamos haciendo desde hace poco en adelante en YouTube. ¿No sabes que hacemos directos? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y te llegará la notificación porque allí también respondo continuamente a todas las preguntas. Y hoy traigo una consulta de nuestra amiga Lara, que me pregunta ¿Qué tipo de campana recomiendas en una isla que tiene fregadero y que tiene la placa? Ella me da tres tipos de campanas. Me da la campana que está en el techo, me dice la campana que sale de la encimera y me pregunta por las campanas que están dentro de las placas de inducción, que están instaladas dentro de la placa de inducción. Bueno, la respuesta es como siempre. Las campanas, el 70% del resultado de su aspiración depende más del conducto que de la propia máquina. Así que asegúrate de tener un conducto suficiente para evacuar todos los humos de tu cocina. Y luego te diría, dentro de esas tres soluciones, las tres son acertadas. Nosotros hemos utilizado las vitros, las inducciones que tienen la campana en el centro, cuando no podemos instalar nada en el techo, porque son techos de madera o techos muy altos. También hemos instalado las escamoteables. ¿Cuándo? Cuando tenemos mucho espacio para hacer la isla, porque ocupan bastante hacia atrás, porque llevan el motor y todo el sistema aquí integrado. Y la solución que más utilizamos y la que más podéis ver en el canal, es la campana que está instalada en el techo. Que ya sé que si no la has visto funcionar o quizá no conoces a nadie que la tenga, puede que sea reacio a instalarla, porque creerás que ahí arriba no aspira. Mi opinión, como propio usuario de mi propia cocina, que yo tengo una campana instalada en el techo, es que dan un resultado buenísimo. Así que, tres soluciones diferentes para cada situación. Elige la que más se adapte a ti. Bueno, me ha encantado enseñaros este proyecto. ¿Quieres ver más acerca de nosotros? Sobre todo, ¿quieres ver cómo son nuestros montajes diarios? Es muy sencillo. Síguenos en Instagram, arroba, cocinas.cjr. Todos los días subimos un montón de contenido en directo de los montajes. Y si quieres ver más fotos en alta calidad, www.cocinas.cjr.com. Ha sido un placer enseñaros este proyecto. Yo soy Daniel Colino y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! De limpieza. He hecho toda la toma vibrando el reloj de alguien que me estaba llamando. Cocción. Uno de los muebles más importantes en toda la cocina. Los... Qué mal comienzo. Bien organizadas. Toda tu... Una viveza. ¿Tú encimera? ¿Existe viveza? Sí. ...60 microondas. Y ahí también. Y, y, y... ¡Nos vamos a Madrid! Terminaremos este vídeo con un buen sabor de boca, viendo las tomas falsas. Así que ni te muevas que nos queda el punto más importante de esto... ¡Den... 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 ¡Den...